Me corto el pelo Salgo del salón los celos El niño apuliento a perfume Y sabe la nena se ajustan al desam Oye, la nena se delita en ar Del arme en el celo Marcando los números De la fresquería en la nueva escuela De la discoteca, del estudio De la nueva digital espejo Espectacular salcocho De los 6x8 se dividió Siempre trabajando con algo Fuera del planeta Nueva era La nueva escuela Me corto el pelo Salgo del salón los celos El niño apuliento a perfume Y me se pegaron al besar La nena se derriten Del arme en el celo Marcando los números Del hotel Mi fresquería en la escuela Estudio en la discoteca De la nueva digital espejo Y me cuidan Es algo yo San Paico Es espectacular Música Esto es el video Sabe ya Un favorito Chico Masna La calle Conche Conchacusabe 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 Un gelo, un master, como lo hace, como lo hace, como lo hace, como lo hace, hace.